El Centro Recreacional La Posa, más conocida como La Posa, está nuestra Cámara Informativa de Manuel Aguilar Gómez, en este evento deportivo que se está desarrollando por la fiesta de nuestro Cantón Arenillas, que lo realiza la Fundación Manuel Guime Agó, quien está al frente, José Francisco Riva. Este evento deportivo que los estamos haciendo con la ayuda de la Municipalidad del Cantón Arenillas, que son los que nos auspician esto, es para rendirle ese homenaje sincero, noble, de gratitud, a las personas que han venido haciendo lo que es el trabajo deportivo y también dirigencial, como en este caso lo hizo con nosotros Gustavo Espinosa Medina, que es el presidente, fundador, creador de la Fundación Manuel Guime Aguilar. Un buen gesto de ustedes. Sí, exactamente, gesto de nosotros, como te lo decía Manuel, con la Municipalidad que nos está apoyando para rendirle este homenaje a Gustavo, como se lo debería de hacer con muchas personas que dejan asentado su nombre, su trayectoria. Dejan huellas, la vida de Arenillas. Exacto, dejan sus huellas en todo ámbito, tanto en el deportivo, exacto, social, cultural, todo eso en este caso con Gustavo, dentro de lo deportivo, viene trayendo su historia y nos deja ese legado a nosotros, y en este caso con la Fundación para continuar, porque estamos nosotros para continuar con todos esos sueños, con todos esos objetivos que tenía Gustavo. Un agradecimiento también quiero hacerle público al ingeniero Harry Vite, Harry Vite, no él. Este alcalde de Santa Rosa, que nos facilitó todo y en todo, y está aquí presente, va a estar aquí, posiblemente presente también, y con su equipo a jugar. José Francisco, muchísimas gracias por esa información, y nosotros siempre estaremos prestos con nuestra cámara informativa para apoyar. Gracias Manuel, gracias Arenas, gracias a tu programa también, y qué bien, felicitaciones y éxitos, y estamos listos para cualquier cosa, responder a tu llamado y darle a Arenillas la información que quieres dentro de la cuestión deportiva y la fundación de lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer, porque el próximo año estaremos nuevamente retomando, reactivándose exactamente, Manuel, los campeonatos como lo hemos venido haciendo.